Hola que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal Llevo al rato intentando grabar pero no se puede ¿Por qué? Por esto Y esto no es de decir que es de un día, lleva meses bastantes Cada vez que son las 10, 11, 12 de la noche se tiene que ir a la luz Pasa que el reformador no soporta y comisión no nos quiere ayudar Pero bueno, hablando del título les traigo mi mejor partida de la temporada Es una partida que quizá lleve como 110 de ping Vaya me gustó como gané esta partida así que por eso mismo la traigo al canal No me importa si soy bueno o si soy malo, a mi me gustó yo la gané y aquí está en el canal Así que bueno sin más que decir comenzamos Pues bueno pues ya estamos aquí en la partida como están viendo No me acuerdo como se llama ese lugar porque ya le han cambiado el nombre Ya ni modo A ver Una cosita que tenía de mal era mi ping en internet me iba demasiado mal Y pues como están viendo no me podía mover mucho Lo voy a mover como de aquí Ah, otra cosita que les quería comentar Ok Esa barra que están viendo de mi video pues la grabé así está la gente con el celular Por eso se puede ver de mala calidad Ahorita justamente están viendo mi aimbot que está bien pero bien feo la neta Es que me cuesta mucho, no tengo nada de puntería con el mouse Soy malísimo, recuerdo que cuando yo inicie jugando en mando tenía bastante aimbot pero no podía ni construir ni editar bien y eso me molestaba porque yo con el aimbot siento que ya no podía jugar más Pues como llegue a jugar con el teclado y me siento mejor aunque no tenga mucha puntería siento que me va mejor jugando y igual todavía me cuesta editar pero que se va mejorando poco a poco Y esa partida, ahí maté a un bot pero bueno en esa partida es otra vez el internet malo pero bueno ya estoy ya ya no sé qué decir me estoy envolviendo yo solo Ese güey que no empezó a dispararle a nada pero bueno ahí como me voy a construir estoy medio malo Mmm ok me he tomado a dormir no creo que pues no sé cuando yo veo que alguien no empieza a construir o solamente pues a disparar siento que yo lo voy a matar pues no sé me siento mucho mejor Aunque a veces sí se me complica la cosa cuando veo a alguien construir es cuando pues a la mayoría de jugadores nos da miedo Hostia bro Ok a ver ahí está la cámara Bien matamos a ese chaval Ah no no lo matamos sino se fue corriendo Pero ahí no me había visto un escopetazo que no fue tan efectivo pero nos ayudó en algo Creo que yo me cargaba una escopeta gris o verde no sé Pero pues era una escopeta basura Bueno no basura porque la pan es lo mejor que es para mí es lo mejor la mejor arma del juego Hablando de la liga igual Aunque no lo encontré Y a veces pues no la agarro prefiero llevar la escopeta El fusil y ya lo demás que sea curatura Ahí sí la cae agarrando esa cosa pero ni modo ya era solamente de irme al agua quitarmelo matarlo y regresar por ese botiquín que estaba ¿Cuánto llevamos? No sé Vale ahí lo maté Bueno ahora sí Ahora sí Lo manifesto bro Ok estoy grabando el audio con los audífonos no tengo micrófono Soy pobre A ver a ver a ver No sé cómo voy a editar esto Pero ok Ustedes obviamente ya saben cómo está la edición porque están viendo el video Entonces la cosa era Ahí estaba Creo que sí Ah Otra cosita que se me estaba yendo Era Primero vamos a ver cómo aparece la gallina La gallina pues cuesta mucho agarrarla Pues sí La barrita en la que aparece mi vida Que creo que está abajo De mí Cuando la ponga Ya me dice hola Cuando ponga esa barrita De la vida Pues puede que Les aparezca Obviamente la vida Pero ay me está diciendo bola La vida que puse pues En el momento No estará coordinada Porque sí me perdí Justamente cuando Lo estaba tratando de poner Y cosas así Ahí me aparece la señal del internet Pues obviamente Esa partida Ahorita les comento Por qué Esto sí Pero qué estaba diciendo Joder Bro Qué me está pasando Es que qué hora son Las 12 de la noche Y estoy grabando Ahorita ¿Por qué ahorita? Porque me gusta grabar de noche No de día Hace mucho calor Pausa por ti Me dice bolas Ok Después de acordarme De lo que estaba diciendo Que me estaba diciendo De la vida Que no estaba coordinada Pero ya al final Se me lengua la traba Ya al final Fue como que más o menos La cortina Ahí tuve un error Jugando Porque quise construir Pero nada más puse la pared En un lugar que no era Pero Pues no No pude Ahí me está costando Pero obviamente Es por el mal pink Sí Me costó bastante Pero Wow Con un mal pink Ganar Pues no Nunca me había pasado Ahí un tortazo Modo 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 Esas ediciones Esas ediciones Y nos matamos Ok Ahí no sé como Cuántos chavales quedan Había Uno que llegó Y solamente se escondió El mal internado Otra vez Me falta más naranja La partida Es que siento que si La hubiera grabado Mientras la estaba jugando Hubiera Hubiera Todo mejor Pero como les digo Yo no sabía que Me iba a salir una partida Bien buena Y aparte pues En la consola No sé como Traerlo Por eso les decía Que Esta partida salió Así Porque yo jugué en consola Y como tengo La repetición Pues La quise grabar En la PC Pero pues La partida no aparece Solamente la consola Lo que hice Fue transmitir La partida De repetición En YouTube Pues La única manera Era esa O fue la que Yo supe hacer De transmitirla en YouTube Algunos Le pudieron Alcanzar A ver un poco De la transmisión Otros La vieron en público Porque la tuve que poner público Me hice Un rollo ahí O sea que No supe que hacer Así que tuve que dejar Esa transmisión En público Y ya fue que Tuve que Descargar El video Bueno La transmisión Fue por eso Que ustedes La están viendo Tiene una mala calidad Por eso mismo Porque de tanto Movimiento Que le hice al video Pues se va Bajando la calidad Que ese bro Se vive Ahí no sé Que pasó Creo que Le corté O algo Porque Tardo mucho Y es que No me dejaba Y aparte Había otro bro De arriba Que no No se podía jugar Bien así Bueno Si se puede jugar Pero es que Si te disparan Dos a la vez Es complicado Ahí me tenía Que echar el botiquín Ahí aparece Me parece que tengo 100 de vida Verde Pero como les digo Está mal Mal ubicado Así que pues Tenía como No sé 7 de vida Me parece Algo así O 10 10 Nada más me acuerdo Del 7 Y ese bro Que Lo bueno que Él tampoco Tenía bastante Puntería Si no Yo me hubiera Matado Y era el final Ahí me dejé Un Scar Y un Spaz Morada Y no sé Con qué escopeta Me fui Creo que me fui Con una táctica Dorada Pero pues Yo prefiero El Spaz Nada más que No me di cuenta Y el fusil Era azul El culo verde Creo Si dice que No tenía Algo legendario Ah sí Sí La táctica Es que estoy Todo tonto Bro Todo tonto Es que para narrar Esto se me complica Además no sé Por qué me pongo El audífono Si no estoy Escuchando el juego Solamente Lo estoy diciendo Para grabar Mi voz Aunque no estoy Diciendo nada Bueno Me interesa Creo que Ese que está ahí Es el último jugador Yo ya no tenía Ni vida Ni Muchos más Se puede decir Tengo que poner Unos atrás Y no me veo mucho Ah pues sí Ahí yo estaba Tratando de buscar vida Como les digo Está mal ubicado La barrita Que aparece ahí Ahí se atoró Pero fue la grabación No en el juego Por eso Que no me Hace mucha vida Solo un poquitito De escudo Pero pues Ahí me estaba Tratando de recuperar Creo que aquí Ya lo Ya lo compré Creo O no sé El chiste Que toda la partida Bueno Este final de partida Me quedé Como con Poquita vida Ahí no sé Qué hice Con el lobo Yo le disparaba En la caja Pero no se rompía Y se tenía que abrir Ahí hice mal No la guardé No sé mucho De buscar los Droppers Creo Estaba tratando De conseguir vida Verde Pero no se pudo Lo bueno Es que me agarré Unos que No sé De lo único Y a otro Se me fue el nombre Pero pues Vamos a decirle Trampolín Joder Bro Se me acaba de ir La luz Otra vez No sé Les dejé unas partes Al principio Donde se me fue la luz Pero bueno Vamos a seguir Están estando mi voz Y aquí estamos En la partida Y este Todo se complicaba Hay muchos problemas Con esto De la luz GG Bro Se estuvo gracioso Como gané el final Pero siento que fue Lo mejor que pude haber hecho Vaya Que el vato no se movía Y solamente disparaba Desde un mismo lugar Pero lo matamos Vale Espero les haya gustado el video Si es así Deja tu like Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Pues estaba editando el video Y el audio Si está bien feo Aparte de que no supe narrar bien Les pido una disculpa Y voy a tratar de ir mejorando Un poco Ahora si Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.